Turbio pasado vuelve a corralar a un debilitado Evo Morales. En lugar de dar cara a la justicia para desestimar acusaciones de estupro y trata de personas, se esconde en bastión electoral y promueve protesta social. Atrincherarse en su mayor bastión electoral, impulsar el estallido social y promover el bloqueo a medio país en lugar de dar la cara a la justicia es la estrategia de defensa del expresidente boliviano, Evo Morales, a las acusaciones de abuso sexual a menor de edad, trate y tráfico de personas. Más allá de los calificativos con que ha rechazado la investigación en su contra y el duro enfrentamiento político con su otro oraliado, hoy presidente Luis Arce, por la candidatura del 2025, el exmandatario indígena ha preferido las vías de hecho a cumplir con las citaciones judiciales por lo que, legalmente, puede ser detenido. Una mentira más, un proceso ilegal y una persecución judicial, han sido los reiterativos argumentos con los que Morales ha plantado cara tanto al Poder Judicial como al gobierno Arce, al que acusa de reactivar el mencionado proceso de violación a una joven de 15 años para impedirle buscar la candidatura del izquierdista Movimiento al Socialismo, más del que fue fundador. Desde mediados de septiembre, la Fiscalía del Departamento de Tarija lo citó en dos ocasiones para que rinda su testimonio dentro de un nuevo proceso por estupro, trata y tráfico de personas, hecho que se remonta a la época en que el líder indígena fungió como presidente en 2015. La orden de aprehensión expedida el pasado 26 de septiembre por fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, detalla que Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016. Según la misma, los padres de la menor, también investigados, la inscribieron en la Guardia Juvenil de Morales, con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios a cambio de su hija menor, lo que configuraría el delito de trata de personas. La mencionada orden de arresto quedó sin piso al ser removida sorpresivamente del cargo la fiscal Gutiérrez, pero una vez restituida y ante la negativa de Morales de comparecer en dos ocasiones a la justicia se expedirá otra. Caso contrario del progenitor de la presunta víctima quien fue arrestado el viernes por no presentarse a ese mismo despacho, tal cual confirmó la Policía Nacional. Por ello se le dictó prisión preventiva de cuatro meses. La madre sigue en libertad. El ministro de Justicia, César Siles, recordó que eso es lo que manda la ley, ya que, cualquier orden de citación señala en su texto que, en caso de incomparecencia, se expedirá el mandamiento de aprehensión. Destacó el funcionario que, hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en impunidad. Me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años. Según Siles, producto de esa violación, la madre engendró a otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, es el señor Evo Morales Ayma. Existe un proceso abierto que, está en curso de investigación, enfatizó el ministro. Como era de esperarse, el exmandatario indígena calificó la denuncia como, otra mentira más. Agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos, demostrándose que no hubo nada y que el actual proceso es ilegal, por lo que no comparecería. Sin embargo, la fiscal Gutiérrez, quien fungió como ministra de Justicia de uno de los gobiernos de Morales, 2006 a 2019, reabrió el proceso contra su antiguo jefe para investigar no solo el estupro, que implica exceso carnal con menores de 14 a 18 años, sino una posible trata y tráfico de personas. De allí que el ojo judicial se amplía la actuación de los progenitores de la víctima. El líder cocalero de 64 años, desde que se reactivó la investigación, se atrincheró en la región cocalera del Chapare, su mayor fortín electoral en el departamento de Cochabamba, desde donde ha insistido que este y otros procedimientos indagatorios abiertos recientemente en su contra son un laofare, persecución judicial, orquestada por el gobierno de Luis Arce, su exministro de finanzas, ahora rival para conseguir el liderazgo del MAS y la candidatura para la presidencial del próximo agosto. El líder cocalero de 64 años, desde que se reactivó la investigación, se atrincheró en la región cocalera del Chapare, su mayor fortín electoral en el departamento de Cochabamba, desde donde ha insistido que este y otros procedimientos indagatorios abiertos recientemente en su contra son un laofare, persecución judicial, orquestada por el gobierno de Luis Arce, su exministro de finanzas, ahora rival para conseguir el liderazgo del MAS y la candidatura para la presidencial del próximo agosto, escondido y resguardado. Ante el revuelo que provocó la declaración de la fiscal Gutiérrez, exactamente hoy hace ocho días, los seguidores de Morales dijeron que su líder está resguardado en algún lugar de la región de Chapare, en el centro de Bolivia, ante el riesgo de ser capturado. Hermanos y hermanas del trópico, Chapare, se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los vigilantes, en los guardaespaldas, en los protectores de la vida de Evo Morales, afirmó su exministro y abogado Carlos Romero, mientras que el líder indígena, sin dar pista sobre su paradero, escribió en X, seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron. Y desde la clandestinidad ha promovido la movilización de indígenas y campesinos que hoy completa cuatro días, con amenaza de radicalizarse. Organizaciones de la Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz se suman desde hoy a las protestas que comenzaron el lunes e interrumpirán el tráfico en esos departamentos, advirtió Humberto Claros, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Las protestas mantienen aislado al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política y permanece resguardado. Esto es a nivel nacional. De manera escalonada, los departamentos están asumiendo la medida, dijo Claros a la AFP. Ayer los manifestantes mantenían ocho puntos de bloqueo, tres más que el martes, en las rutas que conectan Cochabamba con las ciudades de La Paz, Oeste, Sucre, Sur y Santa Cruz, Este. En los primeros dos días de movilización, convocada por el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines a Morales, se registraron enfrentamientos entre los campesinos y la policía en Parotani, entre Cochabamba y La Paz. Los cortes de ruta se convocaron inicialmente con la finalidad de resguardar la libertad, integridad y evitar el secuestro del líder sindical de 64 años, según el Pacto de Unidad. Sin embargo, ahora protestan contra el gobierno Arce. Sus reclamos se centran en la crisis económica, causada por la escasez de combustibles y dólares, así como el repunte de la inflación. Pero en el trasfondo estas protestas buscan mostrar la fuerza política de E.O. Morales, quien se ve de repente enfrentado a su pasado, el que como dice el refrán no perdona.